Observadora trifásica, motor, 5 HP, con bomba Comet, acoplamiento, bandas y polea. Vamos a checar su funcionamiento. Tiene bastante fuerza por lo que podemos ver. Muy buena presión de salida y buen cabral de agua. 2.000 libras, levantando con el motor de 5 caballos. Esta es una bomba que puede ser usada con motor de 7,5 y 10 caballos inclusivos. 2.000 libras de 4 caballos rumouramos. 3.000 libras de 10 caballos inclusivos. Añadí para poder ir para la rueda. Arranca llega elственноque.